Esta mañana conversé con Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera, a quien le pedí su opinión sobre el Acuerdo Azucarero con Estados Unidos y sus condiciones. Mira, gracias por el interés de su medio en el tema. Estamos evidentemente respaldando completamente la negociación a la cual llegó el secretario Guajardo y el secretario Ross el día de ayer. Fue una negociación difícil, una negociación en donde la industria azucarera americana lo que quería era la eliminación de los acuerdos y el evitar que México siguiera teniendo acceso a ese mercado de manera preferencial. Yo te diría, eso es lo más importante que pudimos mantener en esta negociación de esta vez. Faltan unas semanas para que se termine el proceso, pero como mencionaba yo hace rato, tenemos que tener una nueva manera de operar en México para atender al mercado mexicano durante los 12 meses del año. Se nos restringe en la calidad de crudo que hay que mandar. La industria mexicana tiene la posibilidad de hacerlo, vamos a tener que aprender a operar con esa nueva regla y lo haremos al final del día. Se nos restringe también en la cantidad de refino que estamos teniendo que mandar a Estados Unidos o la posibilidad que tenemos de mandar a Estados Unidos. Creo que con el crecimiento del mercado americano hacia adelante, esa restricción en el tiempo va a ir desapareciendo desde el punto de vista de volumen. También se aceptaron cosas que probablemente no nos hubieran gustado y que veíamos nosotros como innecesarias, pero teníamos que privilegiar un acuerdo que nos mantuviera con acceso a este mercado que es tan importante para nuestra agroindustria. A Juan Cortina también le pregunté si los industriales mexicanos no temen que los refinadores estadounidenses puedan echar abajo el acuerdo. El secretario Ross fue muy puntual el día de ayer y dijo que era un acuerdo que de alguna manera ambos gobiernos se obligaban a observar. Mencionó varias veces que la industria americana no estaba de acuerdo con los temas negociados, pero por otro lado también dijo tajantemente que la industria mexicana había cedido en todos los puntos que ellos querían. Y yo lo interpreto más bien como diciendo, si ya sacaste lo que querías, ¿por qué sigues tratando de impugnarlo y de tirarlo? Y la razón es de que quieren quitarse la competencia de los ingenios mexicanos en Estados Unidos. El secretario Ross entendió el tema a profundidad y es por eso mismo que procedió a privilegiar un acuerdo con México. Al presidente de la Cámara Azucarera le cuestioné si los precios a los que se pagará el azúcar mexicana son justos y se benefician a los productores nacionales. Son precios que si lo ves desde el punto de vista de los 23 centavos para el azúcar cruda, le da un piso a los precios en toda la región de Norteamérica, que es en beneficio no nada más del productor nacional, sino también de los productores americanos. El precio del refino de los 28 centavos, que también lo subieron, ese precio al final del día le puede ocasionar a la industria mexicana que en algunos momentos del año pudiéramos ser poco competitivos para vender nuestra azúcar refinada en Estados Unidos. Estará por verse dependiendo cómo está la oferta y demanda en ese país. A Juan Cortina le pregunté si con independencia del acuerdo se mantiene la investigación por dumping solicitada por los industriales mexicanos contra la fructosa de Estados Unidos. Este es un proceso que iniciamos hace dos semanas. Es un proceso formal en donde la industria azucarera a través de la Cámara y los ingenios refinadores iniciaron un proceso de investigación de dumping contra la fructosa. Es un proceso que de acuerdo a la ley puede tomar entre seis y nueve meses. Lo estaremos siguiendo de cerca para que se lleve a buen término. Desgraciadamente, por la actitud que tiene la industria azucarera americana, pudiéramos prever que estos problemas los vamos a tener hacia adelante. Y definitivamente necesitamos una palanca con quien estar negociando con Estados Unidos si no estamos en una posición muy incómoda para poder mantener estos acuerdos. Finalmente, al presidente de la Cámara Azucarera se le cuestionó qué viene hacia adelante a partir del acuerdo con Estados Unidos. Bueno, este acuerdo inicia a operar a partir de octubre con los azúcares de la nueva zafra. Tenemos tiempo para organizar en los ingenios la producción para poder cumplir cabalmente con los acuerdos. La buena noticia es que, de acuerdo a las cifras del Departamento de Agricultura americano, la industria en Estados Unidos y el país va a necesitar cerca de dos millones de toneladas de azúcar mexicana el año que viene, 100% más de lo que nos demandó este año. Y es ahí donde uno ve el éxito de mantener estos acuerdos vivos. La entrevista con Juan Cortina.